Por favor, Luis Menéndez de la 3ª Cologón, espacio por megafonía. Proclamación de vencedores en la prueba de... Resultados de la loquitud femenina B. Primera, Rocío Díaz-Randa, 3ª Cabilestina, 4-74. Segunda, Sala Martínez-Varera, 3ª Cabilestina, 4-74. Tercera, Carmen Cuervo García, 3ª Cijón, 4-65. Cuarta, Marina Vega, de la Castilla Vido, 4-44. Quinta, Lorena La Bersul, 3ª Cijón, 4-43. Sala Martínez-Varera, 3ª Cabilestina, 4-32. Séptima, Lucía Fernández. Resultados, Quilcadese. Primera Andrea García Gociel con artistismo 308-07 Segunda Laura Fernández Trilberio, la ropa cultura covadón a 310-71 Tercera Laura González Barranco, la ropa cultura covadón a 312-98 Cuarta Lucía Juan Cantón, que con el número 3-14 Resultados de 400 masculinos Primera serie, primero Ricardo Menéndez de González, la ropa cultura covadón a 51-30 Segundo Luis de la Vega Viña, que con artistismo 51-53 Tercero Álvaro Herrero González de la Castilla Oviedo 55-60 Cuarto Yannis Antenapolano, que con artistas viviendas 1-0-0 Cicuel Rodríguez, que con artistas viviendas 54-08 Cuarto Pedro Corujo, que con el número 57-32 Tercera serie, primero Guillán Azteca de la Castilla Oviedo 55-72 Segundo Gonzalo de Río, Bahía de Nalón 57-51 Descalificado artículo 163.3A Y del Fonso de la Castilla